Sorprende el respaldo del profesor Rodrigo Uprimi, a quien siempre hemos considerado gran defensor de las instituciones, con el manto de duda que pretende tender sobre la Corte Constitucional con calificativos, sobre todo ideológicos y sin duda estigmatizantes. Ventaje de Bruce McMaster a través de su puente de Quisaroba, Bruce McMaster. Critica el fallo de la Corte respecto de la no deducibilidad de la legalidad, argumentando que un manto importante de recursos quedan en manos de industrias extractivas, ignorando que uno de los más grandes de la reforma fue crear un impuesto abiertamente artitélico que no permite deducir de los ingresos los recursos de regalías que recaudan las empresas por cuentas del Estado, contabilidad básica. Pero quizá lo más sorprendente es la calificación y estigmatización que pretende hacer sobre la Corte Constitucional, indicando que se trata de una corte que termina favoreciendo los ricos. Muy llamativo también el que se califique a la reforma como el motor de los esfuerzos de justicia social. La justicia social se ejerce sobre todo con la implementación de políticas públicas que postruyan equidad y reduzcan las diferencias, con la ejecución gubernamental transparente que evite que la corrupción se lleve recursos hacia grupos criminales y o políticos que le quiten el pan de la boca a la gente, con la generación de riqueza para todos y por supuesto con el control al despirfar. El Estado tiene que ganarse legítimamente sus funciones como instrumento redistributivo. La justicia social no es simplemente aumentar las tasas de tributación, produciendo incluso menos actividad económica, menos inversión y por supuesto menos oportunidades para la ciudadanía. Si algo es importante en este momento en la historia de Colombia es fortalecer la independencia de pueblos, permitirle a las cortes fallar en plena justicia y por supuesto también exigir que todos los cambios que se pretende realizar sean respetuosos de las leyes y de la Constitución, aun si no se estuviera de acuerdo con uno u otro fallo en la corte constitucional y otras cortes no corresponde a todos los ciudadanos luchando por fortalecer su independencia y su actuar frío. Basta con ver lo que está sucediendo en Venezuela para entender la importancia para rodear a cada rama del poder público buscando que actúen en democracia y con independencia.